Hola amigos de Max Lucha Libre, Hermes Rivera les habla, recuerden que el otro día nocturno me estaba pidiendo una lucha con un luchador que no fuera el común, que no fuese de Max porque él era un espectacular, un luchador espectacular, por lo tanto le estuve dando muchas vueltas y busqué y busqué y busqué el catálogo nacional y llegué a una conclusión, ese día le traeré a un cabronazo, a un luchador poderoso, a un luchador muy fuerte y un hijo de la, no les quiero decir, él será Montoya, si nocturno y si está abriendo los ojos, está asustado en la casa, será Montoya, era mi decisión y tú me diste la libertad de elegir, pero como la gente siempre quiere algo que sea fenomenal, donde se vea el despliegue de técnicas, de fuerza, de sudor, de lágrimas, ese día no va a ser una lucha simple, sino que va a ser una lucha, una triple amenaza, y el tercer luchador, adivina quién es nocturno, va a ser agresor, con el que tú tuviste alguna riña en confrontación, pero aquí va a tener la oportunidad de resolverlas, así que ya saben, triple amenaza, Montoya, agresor y tú nocturno, sí, tú, mucho miedo, nos vemos.